Yo, Diego Calderón, los mandoleros Aunque digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato atimao, ustedes no me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nida William Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mito, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Si fuera cardio donoma, rondaban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el manco Que digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorado Con mi tato atimao Usted de conmelo ha andado Era ya lo que eché dejo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos huecos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Que digan que soy Comando el negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao O te retomé lo andado Oye, a la gente le encanta sacar pellero Pero por profesión otro polvo chinchero De la latin hueso soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode Que te mataste Trasaste, te superaste Pero te olvidaste Que papá, papá Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bandas Calle, calle, hombre El partido Calderón Si te quedo buscando se le agradece Depende en el video de la duda Cualquiera me dejo Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao O te retomé lo andado Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y ustedes no me lo andado Teco De la Los bandoleros Tejo Calderón Diesel Ponle pila a esto Tomo Mari Tejo Calderón Haciendo historia en la música Prejent mergedricia en la música Des remarro ¡Haciendo calor! Desmarre Desmarre